Música Oye, Guille, Guille Mirá esta rubia que vas ahí, dale, decíle algo Que está muy buena, dale Ya que lo la veo Ahí, boludo, boludo, dale, dale Que se está yendo, dale, apurate, Guille, decíle algo Eh, rubia Pensaría que tus labios sean café Para cortarlo con esta leche Para cortarlo con esta leche Agarráte así para cortarlo con esta leche Agarráte así para cortarlo con esta leche Salgo de acá y te paso a buscar Eh, media horita, calculale Dale, chau, chau Hijo querido, mañana a qué hora venís a almorzar Hola, mamá Mañana te caigo Tipo 4 Ponete algo ajustadito Que te la voy a poner Hasta el cogote Pos data Decile a papá Que si me quedo caliente Me la chupa Él también Besis Es el hijo de puta Que se encontró un celular Ah, qué lindo Hay tanto amor en el mundo Y yo solo te tengo a vos La guarda dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Y un deseo más Así como le diste vida a Pinocho Yo quiero que le des vida a mi muñeca Mirá como duerme este pelotudo ¿Quién te consejo a tu deseo? Buenos días, mi amor ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no No, no, ¿qué? ¿Les ayudamos o cogemos? Es Pous 8 A oficia este programa La farmacia del doctor Prejuicio Ahora con turno noche Y diagnóstico al instante Buenas noches Hola, buenas noches Sí, no me diga nada ¿Y esto qué? Esta noche sale Caipirozka La tapita, viejo pelotudo Que se vuelca todo No, no, no No, no, no Vale, sí, se va un poco más Mamá, mamá Paus 8, no No, no No, no No, no No te hice Igual Ya sé Y su Pardinocho Che, tu perro está comiendo veneno para ratas Si, dejalo, no pasa nada Es el hijo de puta que se encontró un perro Buenas tardi ¿Estás sola? Si ¿Pasé algo entre nosotros? Vos no sabés como soy de nudo Tengo una Con solo ver eso, te va a caer de espalda O sea que me cae muerta a mis pies ¿Te gusta el beso de bigote? Qué medio, decíle piropa para aflojarla Escuchá, ¿eh? Ayer pasé por tu casa Me tiraste con una cebolla Ahora cada vez que te veo Se me para y se me enrolla ¿Te gustaría? Ser agua pabria Para estar siempre en tu zanja ¿Se nos gustó?